Hoy está Clusener, ubicándose en el área. Será tiro libre corresponde al equipo de Parque de los Patricios. Es para Huracán. Está Mancinelli, está Nervo. Fueron los centrales a buscar al área de enfrente. Sueña Huracán con una cabeza generosa. La pelota la peina, Nervo Mancinelli. Está Sosa. Le quedó el remate. ¡Gol! ¡Y gol, Chacana! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Huracán, Chacana, Chacana, Chacana! El tucumano, Chacana, Carlos Chacana. No es Globo. Gana Huracán. Lo hizo Chacana, 37. ¡Huracán, 1! La P, 0. La pelota pica. Va Quintana solo a marcar atrás. Es el único que intenta el rechazo. La pelota le cae a Chacana. Debe ser la segunda que toca el chico recientemente ingresado. Y el tucumano, remate rasante, cruzado. El grito de Apuso, el puño hacia el cielo. Gana Huracán. Quizás sea demasiado premio para el equipo local llevarse este triunfo. Tres puntos fundamentales. Necesarios como el agua para el Globo, que está ganando esta noche en Parque Patricios. ¡Uf, qué desahogo en el banco de Huracán! Apuso mirando al cielo, gritándolo con la boca bien abierta. Primer gol de Chacana con la camiseta de Huracán. Después un detalle, se ganó la amarilla por sacarse la camiseta. Era para menos el PIB, fetejó el tucumano. Chacana, 120 segundos y se termina. Últimas imágenes que entrega el partido. Jugando con la desesperación de talleres de Córdoba el Globo. El centro, el corazón del área, arriba Mancinelli. Saltó Mancinelli, quiere evitar el córner Matías Giordano. Que atajó bien el portero. La saca Giordano. Parece, por lo que pinta, que va a ganar Huracán. Irá a ganar Huracán. Por ahora lo está consiguiendo. Lo necesitaba como el agua. Huracán cotiza en bolsa este triunfo. No puede más Bogado. No puede más Bogado. Un desgaste físico tremendo de Huracán en este partido. Muy complicado con un rival. Que está para más como es talleres. La pelota al área. Mancinelli para sacar. Y después terminan mandando Mariano González. La pelota hasta la mitad de la cancha. El Colo Gil con Mendoza. El Colo Gil. Se termina, se termina, se termina. Último minuto de partido. La pelota al área va a caer. Atención. Le va a quedar para el cabezazo de Quintana. Lo perdió Quintana. Lo perdió Quintana. Lo perdió Quintana. Va a ganar Huracán. Respira Huracán. Giordano se quedó con lo que pudo haber sido el empate de Quintana que había ido de nueve. Parado como centro delantero. El marcador central. Parece que va a ganar Huracán. Va a pitar peligro. Va a meter un triunfazo el globo. Ocho que no ganaba Huracán. Y la primera vez de local en el torneo. La última, la última, la última, la última. Arriba va Quintana. Le gana el pelado Mancinelli. Parece que va a ganar Huracán. Parece que va a ganar el globo. Herrera. Herrera y la última pelota. El pibe Sosa que la va a reventar seguramente. Por ahora controla. La va a sacar Sosa. Beligoy que va a mirarla ahora. Se va a terminar en Parque de los Patricios. Va a ganar Huracán. Señores. Va a morir de pie Talleres de Córdoba. Es un dignísimo rival. Ganó Huracán. Ganó Huracán. Ganó el globo. Ganó el equipo de Apuso. Señores. Se acaba de terminar un partido complicado. Bravo. No demasiado bien jugado. Pero intenso. Con dos equipos que fueron a buscar los tres puntos. Con el gol de Chacana. Entró el Tucumano en el segundo tiempo. Parecía que se encaminaba el partido a un empate. Terminó cambiándole el rumbo. Luquita Chacana. Chacana. El Tucumano marcó. Y Huracán. Tiene tres puntos. Que son de alta cotización. En ese abrazo. En ese agrupamiento de los jugadores de Huracán. Hay toda una semana vivida realmente muy difícil. Señores. Ganó Huracán 1 a 0 frente a Talleres. 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 Ganó Huracán 1 a 0 frente a Talleres.